Y como se lo dimos a conocer hace un momento, en esta reunión, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum tocaron temas del proceso de transición de gobierno, entre ellos incluir en el paquete de las 20 reformas dos programas sociales que ella planteó durante su campaña presidencial. Destaca la no reelección, así como la reforma al poder judicial. Que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el poder judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Aquí también la virtual presidenta electa de México habló sobre la volatilidad del peso ante el dólar y dijo que no cree que haya un mayor impacto. Hizo hincapié en que el buen capital será clave para beneficiar a los mercados y aseguró que el presidente López Obrador le deja buenas cuentas. Nos va a dejar muy buenas finanzas el presidente, buenas finanzas del erario público, la economía está muy bien en el país, no solamente las finanzas públicas, nos van a dejar muy buenas finanzas. Y ya habrá el momento, ustedes ya saben que el secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno es el doctor Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario. Y eso facilita mucho hacia adelante.